es que tu celular se me vio muy de cerca jota y siempre quieres filtro jota una tiene que hacer bien blanca estúpida ni has de tener internet amiga jota ya planes con mi pero ya tengo otro nada mas que no he podido hablarle a Marce para que me lo saque Marce ya ves que te tiene que hacer el titulo dice que no se iba a escuchar dice que no se iba a escuchar ay amigas ustedes saben que yo no se ya si ustedes saben que yo soy una dama muy nice así con cuerpo de mujer oye no tenia por ahí un aguayo no tenia un aguayo no esa es mia pero te doy pensé que era la mia ya te laveras cariño hola como estan bonita gente hermosa de mi canal muy buenas tardes esperando que se encuentren a toda madre como siempre andamos aqui un ratito saque a pasar a Wendy a que se distrajera la saque a que conocer un poquito la ciudad yo fui por Karina porque ahorita se peleó con Yumi ay yo la hay y la que se distraigan porque casi se arrastran casi se arrastran ahí por el lavabo que porque Karina llenó un bote para lavarle el pelo a una clienta y que hasta fui yo hasta yo fui metida en el pleito que por mi culpa porque pinche lavabo que no me habia prometido pero ya le dije a Karina que ahorita no he podido por lo de los videos que he pagado pero despues despues se lo he pedido se me olvidó eres bien perra ay se me fue se me fue al twitch con el asi este chico con un truco si 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 y luego ahorita la perrana estaba ridiculizando en su canal te soy Wendy Guevara oficial para que vayan y chequen el video y tu hermanas andaba contando todas las porquerias que yo llegue a hacer en su momento oye ya se viste que hice el video y por eso te toques el video que te dio ay el chico un char wendy jajaja 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 hace ratito estábamos compartiendo hace ratito estábamos compartiendo tocando los temas tocándole los temas yo de lo de esto de los viejos es de que Karina cuando era prostituta se metió con varios hombres casados y cosas asi que ella ya esta muy arrepentida como Yuri jajaja 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 no arrepentida hermana ya esta vida ya ay todavía sigo siendo aquella chiquilla pero son de esto pero si te has arrepentido de tu promiscuidad ya como cuando te acabas de poner uñas cada rato jajaja te estas arrepentida de tu promiscuidad verdad jajaja osea de lo que hiciste antes si sabes como a mi perra porque andas con pura sequita y delineada verdad ay ya ya no tengo tanta barba ya te digas que no no ya no y tu ay yo tambien ya no tengo vida pues yo te veo bien rana ay tu me ves asi pero yo me siento distinta yo tambien me siento yo una chava dice por aca di que los comentarios puto ay jontan jota no tienes donde dice todos los comentarios mira se muestran todos los comentarios ay amiga los desactivaste no a que horas a ver de mi celular le los de aca a ver cálmate amiga yo te voy a salvar ay tu que me vas a andar a salvar ay tu que me vas a andar a salvar a tu no los leas perro jota si pobrecito del gohan ya lo bajaste que jajaja 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 porque eres que también ya llegaba a ser hermanos una vez estaba en su casa jajaja 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 Chocota, eres mi hermano, ¿sabas de qué no comas? Chocota loca. Ay, eres mi perra. O sea, yo te trato de decir que si te... Ay, lees mis comentarios y cae porque nomás te quedas como una puta. Casi nunca te ha gustado hacer nada, Cari, la verdad. Es mi huevona. Está así para tocar a... Oh, no, 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 no. Se me mandaron dinero y ni lo lees. Ay, Jota, pues estoy acá contigo. O volteo a ver al viejo de la discreta que me dijiste que viera. Son 50 pesos, no los quieres, pero fuera, dijera, UFS dólares. Ay, llora, llora, llora. Ay, llora, 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 maricón. Muchísimas gracias, Carles Juárez. Gracias, Carles Juárez. ¿Es que cómo se sale de aquí? ¿Ya ves salir? Ay, no. Aquí, apriétale aquí. Ah, ya. Vamos a ver si tienes los comentarios. Jota, espérate, pues eres mi productor. Bueno, amiga, yo... Primero quiero decirles a la gente de aquí de mi canal, así como tú me estuviste diciendo en tu canal de Soy Wendy Guevara tantas cosas del pasado que yo pensaba que ya estaba todo bien cerrado. Perra, ¿por qué no les platicaste de la vez que andabas en un enla laptop de tu mamá, de tu papá, mandándole fotos de tu culo a un viejo que bajó tu mamá y te vio? Ay, Jota, me dio mucha vergüenza. Ay, Jota, ¿cómo te acordás de eso? Ay, eres una mierda, Cari. Ay, mi carta, te voy a descargar. Ahorita no voy, también me cachó, también me cachó Julia, la hija de Pati, la mitia, la que vendía los tacos. Abo cosita de cancha. Me cachó, Jota, yo así ya. Estaba la laptop. Ay, dile, ¿cuánto es, no? Dile de Wendy. Estaba la laptop de hermana. Me trae toda la ropa y me la trae. Me la trae un chavo que trabaja aquí. Ah. ¿Sí te acuerdas de eso? Estaba la laptop y también pasó, entró la hija de... ¿Qué pasas de lo que cagó a ti? Dice quién. Y entró Jota y había una barrita hermana. Ay, pinche perro. Y había una barrita hermana, si estaba la laptop. Y yo, Jota, pues yo andaba bien caliente, eran las 10 de la mañana. Y yo me iba a cag... Ah, y hagan de cuenta, es que la Yumi nos marcó. Dile a Yumi que estás en un en vivo, ¿a poco no puedes ver? No, la Jota. Pinche viejilla. ¿Ya te has dado ropa lavada? Sí. Ay, está poquita. No, porque yo nomás... O sea, esto es lo que me pongo siempre que parezco retrato. Pero tengo... ¿Qué sí, qué perro? Sí, Jota, la verdad. ¿Verdad que sí? Sí. Pero no, hermana, si tengo mucha ropa, ¿sí o no? Pero no me la tomo toda, hermana. Porque no quiero humillar a nadie. Ah, y hagan de cuenta que yo estaba, pues, ahí, ¿verdad? Como chavita suculenta, con un gran cuerpazo. Cuando... Antes de que te rompieran la rodilla. Venga, 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 hermana, hermana. Te mandé un saludo, dice la perra. Cuando me busco una vieja con un cuerpazo, dice, yo estaba así, Jota. Nada más que me chingué la rodilla. Ya vale, vamos, madre. Y hagan de cuenta, hermanas, que ustedes no están para saberlo. Pero yo sí para contárselos. Jota, pues, yo empinada en el banquito ese de la de esta... De la... ¿Cómo se llama? La barrita. La barrita. Y la lapina de la mesita de cristal. Y yo empinada por la parte de atrás enseñando el culo y abriéndome el culo. Y abriéndose el culo así el libro, hermanas. Abriéndose el... Como un libro, un libro. Una portada de revista. Y abriéndose el truco. Abriéndose así el one chin is crazy for, hermanas. Y comadre, es lo que la ves tú, mamá. Doña Fabi, si está viendo este video. Y también me vio la hija de... También me vio la hija de lo que hiciste con tu... Me dio mucha vergüenza. Y me dijo, ay, Luis, ¿qué? Y le dije, ay, qué? Y me enojé. Y yo dijo, ay. Pero, mamá, es que tienes que andar los ojos. Dios mío, Luis, ¿qué? Y le dije, ay, qué? Y agárrele a la tora y me fui. Agárrele a la tora y me fui. Y me fui al cuartito ese. Al cuartito. No, 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 no. No, 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 no. Calera yo. Estaba bien hotero, verdad que sí. Yo como una vil perra. No, pero ahí te llegaba porque siempre te llegabas a la pinche noche. Siempre debajo de la madrugada. Y llegaba bien, no, no. Y llegaba bien, no, no. Y para no despertar, ya mejor llévenla a la cabrona. Mejor dejen al contín. Pero no tenías hotero. Sí, verdad que sí. Todo lleno de posteres. Gloria Trevi. Gloria Trevi, mi perra ridícula. Y la verdad, hermanas, este, sí me dio mucha vergüenza. Y luego pasaron días y luego me vio la hija de Patty. Pero la hija de Patty no dijo nada, absolutamente nada. Pues, ¿qué iba a decir, Jota? Es que esto que le ibas a decir a mamá, Wendy está enseñándole el que la cinta ignoraba al viejo por la laptop. O a una vieja. O a una vieja. No se sabe. Pero en aquellos tiempos no se pedía el pack ni eso, ¿verdad que no? No, no. ¿No era por qué red social? Era por Messenger. Por Messenger. Pero era de primero. Pero, ¿cómo ves, hermano? Ay, Che, Wendy, me vas a ver si eres un perra, o sea. No, no, mami, también. De Miguelito también estaba chido. Ay, Chiquito. Porque no platicas del día que... ¿De qué? Del día que te chupó el culito un perrito cuando estaba así. Ahí está, pero bien, te deja jamás. Y te dijiste, ay, te dijiste. De un viejo, estábamos en la casa de un viejo y luego... Y que te estaba echando. De repente, y de repente... Ay, es que un día me estaba echando un chiquillo. Habla, perra. No, antes yo no era tan limpia. Antes no me hacía mi lavadito y la verde, hermanas. Ese día... A todas nos ha pasado para que no te sientas tan mal A ti también, yo sé Otro día olía bien, fue a la nava Y te la habían sacado Y olía bien, fue y también a la nava Se la sacaban bien seguido a la nava Pero a ti también ese día Y hasta la nava dijo Ay, Cari, huele bien Cari, échale al baño En el azul, que te había sacado Uno de los cuchiller chistes Te había sacado todo el producto intestinal Así A ti se lo sacó el viejo cuando nos quedamos en la casa Que andabas muy perra, mujer, culera Entonces estábamos bien Andábamos con el viejo cotorrendo y le echando la copa Y ya tiene un chingo hermanas Y estábamos a acostarse y yo de repente me quería dormida Y yo era de esas traumadas que nadie se la quería echar ¿Sí o no, hermana? No, se la echaban a nadie Porque me deliriaba, me ponía bien mal Lloraba, bien una six taylor Y luego no te baña Y luego otra vez estabas bien harto tal cual en las patas Y llenabas todos los colchones Pero llenabas todos los colchones de puro alcohol Se quitaban los zapatos Y todo el cuarto lleno de perro tal cual Como que hasta eran bolas como de Como que le echabas como un kilo Ay no, pues es que me la tenía todas las patitas Bueno, pues nada, pues por andar en la calle perra Yo me la pasaba de un lado para otro Nada más de San Juanera Cuando vivía con la verla también Pues por andar en el desmadre Y andabas para un lado caminando Con mi bolsita negra Te acuerdas siempre una bolsita negra Y luego decían Ahí viene la carina Yo me decía, ya te voy caminando así con tu bolsita Y rápido, Jota Y nunca te acabas la ropa con la Paula Porque tu mamá no sabe que te ves de mujer ¿Te acuerdas cuando te cacharon? ¿Te acuerdas cuando te cacharon? Un día hasta te saltó la mamá Un día hermana Si me cacharon la verdura Y mi mamá Y que me arrancó todo el postizo ¿Verdad, Jota? Y la Paula Jota, tu mamá ya se metió Jota, tu mamá ya se metió Ay, María bendita Jesús, de reventor Ay, todas las dos ocho No, 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 no Vamos a mandar saluditos por acá A toda la gente que nos está viendo Ayúdanos con un like Estas mil setecientas treinta y ocho personas Que nos están viendo Marlen Breña, saludos, madrina Dice Juan Dice también por acá Daniel León Tapia Karina, cien mil en YouTube Muchísimas gracias Hola, Karina Mándame saludos Soy de Querétaro, la Sapa Suscríbanse ya Porque Karina está a punto ¿Qué? Que cuando te operas Tu dedos es la margen Amigas, suscríbanse al canal de Karina Porque está a punto A nada de llegar A los cien mil suscriptores Ya Me faltan cien nada más Cien Ay, ya Ay, por favor, amigas Para que pueda pedir su placa Mi comadre Hermero loco A ver, quiero ver Que me la quebreces De loco perro, eh Quiero ver que me la quebreces Porque ya dijo Ya quiero llegar a los cien mil Para quebrarte La gente dice No En el mero loco La gente dice Gracias a Wendy Este, has crecido Y todos Te dicen Y tú por eso se ve Y por eso Pues gracias a Wendy Va a quebrar la placa Porque gracias a Wendy La plaquita en el mero loco O sea, ya no me eches la culpa La gente es la que está diciendo esto Pues por verdad Te voy a dejar aquí En la que bajo la ropa Y que te dé un calor En el aire acondicionado No, Jota No, deja Nomás lo bajo Aquí te dejo prendido Lo que metí Sí Nomás dejo la respuesta Y me tengo una homoplazo ¿Te me vas a dejar una vuelta? No, estás pendeja Tú Jota, yo sí se maneja Se está mirando la mamota La marmota Aira La marmota Ay, miren La marmota No es la mamota Aquí sí era el punto Bueno Ay, señora Ando con Karim Señora, buenas tardes Erika, ¿te acuerdas Cuando me querías Aventar la plancha? Todavía, hermana Ay, ahora, ¿por qué? Ahí está, Erika Miren, mande Ahorita viene Ay, ya me colgó el perro ¿Qué dice? Ahorita, hermana Ahorita viene Le digo ¿Para qué? Nomás para platicar Hermana, no sé por qué No me salen los comentarios Comadre Hagan de cuenta Que hace ratito Estaba yo en Estética Y me mandó Me marcó Wendy Hoy precisamente Aquí interrumpiendo Un poquito el cóctel Con esta niña Ahorita la voy a destapar De todos los escándalos Recuerden que hoy, hermanas Hoy, hoy miércoles Pues me toca ir a grabar A Chulada MX En el podcast Voy a estar allá Al punto de las 7 de la noche Me voy para allá Sí, hermana La acabamos de lavar Por favor Sí, la acabamos de lavar Sí, Erika, ven amiga ¿Qué? ¿Cómo estás, comadre? Muy bien, chiquita Ay, qué loba ¿Por qué? Bien, amiga Aquí humillando a tu hermana Ya fueron a tragar Porque no me trajeron Nada, cueras Y qué perras, cari Lo he tragado Lo has comido Meli me trajo Mola y pollo Y cari Pero dije Quizás acuerden de mí Me traigan un caldito De camarón Se volvía por el pie Perras agarradas No Es que también Hace rato me marcó Yo estoy ya en Estética Trabajando Y me dijo Vamos a comer Te hiciste un corazón Sí Ay, me duele aquí Un poquito, hermana Y un dragón en la espalda Mira Este te lo vas a dejar así Me lo voy a dejar con color Ay, se ve padre ¿Verdad que sí? A mí me gustaría hacerme Ay, que no me oiga a mi mamá Aquí en la pierna Así Ay, hazte lo Como flores Así como este Hazte lo ¿No tienes la polera? No Ninguno Pero se me antoja Ser cruz Ya, ¿hace cuánto Tienes que volviste al rojo Nuevamente? Nada, se me anotó Sí, ¿verdad? Te lo decoloraste Porque me veía bien triste Dijo, oye, sí ¿Otra ya es negro? Este me lo quitaron Se me dieron el tinte Cenizo Y se me quemó Por el cenizo Y ya se me cayó ¿Qué perra? ¿Qué dice la perra de mí? ¿Qué dice? Que estás bien guapa Que no te acordaste De traerle un caldito Ay, no me dijiste Tú me dices Eres de nada Arrachis Estamos platicando Del día Que a la Karina Se la pusieron Ahí por la casa Y llegó a la casa Toda sangrada Y golpean Oye Oye, estaba viendo un pedacito Del en vivo Del peludito Y todo Yo no No me enseñaste tú No me enseñaste tú Donde yo estaba Transmintiendo un video Y no decía Cogiendo Se la estaban cogiendo Ay, peludito Qué rico Yo dije ¿Quién será ese peludito? Y no transmitió En vivo Que se la estaban cogiendo Ya no te acuerdas Sí me acuerdo Pero no sé Si no se acuerda Que estoy yo Para recordarlo Vámonos Ya me voy Que también lo veo Tu mamá Veda Todos Todos Este día Nos dimos cuenta Que eras una puta Cerca Yo me voy Aguas con mis madres Ay, no, Jota Ven, y ustedes Según piensan Que Karina Es un pan de Dios Un pan de puta Será Ay, no, Kari La verdad Jota Yo no sé Qué vergüenza No sé Como Jota Aquí ya Que Ay, yo Ahora En el nombre Ahora En el nombre Del padre De la casa De Gucci Claro, hermana Ay, no De la casa De Gucci O de Versace De Gucci, ¿no? No sé Yo no sabía Que había casa De Gucci Espera Es mi puta Que te valía Padre Pero yo no transmitía Puto Y yo no transmitía Que me andaban cogiendo Tú sí Ay, pero yo creo Que como no te cogían Tanto Yo creo que quisiste Yo creo que quisiste Que vieran Ay, si se la cogen Jota Me emocionaba Me emocionaba Ay, amiga Qué padre Jota Vamos a tirar A ver, quién te coge Y qué transmitimos No, ahorita yo ya Los comentarios Yo ya soy un solo hombre ¿Y para qué me diste? No, ¿qué está? Porque me lo quitaste No te habló la Evelyn Amiga, pues no me acordaba Perdóname Mi vida Vamos a mandar saluditos Por acá Dice Elías Ortega Guerrero A 100 suscriptores De los 100 mil Braulio, Meva, Cari Ya llegaste a los 100 mil Muchísimas gracias Ay, gracias Marroquín Marroquín, Garza Piti Indies Kindly Ay, gracias Que quedaras con la que tiene piojos Tú, amor Pedro, ay, Cari Ya llegas a los 100 mil La Evelyn Ya está en el top de colaboraciones Con las grandes Como diciendo Que un día Tú ya no quieres transmitir con Y ahora Ya te va a superar Anda con todo en Facebook ¿Quién? ¿Quién? Reclama tu placa Aquí se la reclamo Marce, me hace el favor Sí, Marce Dirle a Marce Y Marce Al que me mande también Una a mí Puede pedir de a tu Le voy a decir Que me mande una a mí ¿A poco se puede pedir de a tu? Y que ponga canal Wendy Y abajo Más Karina Tú abajo ¿Por qué? Porque quiero ¿Vas a ir con la Evelyn? No ¿A dónde vas a ir? ¿A qué no? No se entoja No se entoja verle su cari Ahorita vamos a ir a la farmacia De acá Jota No te pasa Dime la verdad Se sentía decepcionada Que se sentía dolida Porque luego no le hablaba yo Que no se por qué Wendy Está cambiando conmigo Le dijo a la salva llorando Una vez andaba llorando O en copada Aquí tengo un video ¿A poco? ¿Te ves en la cara? Llorando que quiere mucho A Grecia ¿A poco? Vamos a ver Aquí hermanas Para todas Nos estamos poniendo al corriente Todo este tiempo Que no hemos podido estar juntos ¿No crees que me lo mandó alguien Liosa era? Diles No, yo no Ay tú dile Paola patas de mujer Paola patas de mujer Ella no es liosa Y manda cosas Para que una salga de la Z Mira, yo tengo muchas cosas Que me voy a dar Cuando trabajaba Cuando trabajaba Con su papá Miren A ver Déjate un poco Déjalo volteo Para que la gente vea mejor Y perro Y perro gozas Miren Miren Y embargo Una vez Mira Ya estamos Viste los para brisa El perro Los limpia para brisa Ay no jota no mami Pinche puta ¿Dónde está ese video Donde llora el mendigo Pueblo? Es que porque no salen aquí los Es que tú los desactivaste Ahorita antes de mi Se desactivan Ahorita te lo des Ahorita ya al fin Ya no te lo voy a hacer No te lo voy a poder No te lo voy a comprar Más tanto para hacer Chambre ¿Dónde está el vídeo Este? ¿Dónde la marrana está Llora y llora ¿A poco si no va a llorar? Pero me dice Es que yo amo mucho a Grecia Yo te quiero mucho Porque estuviste conmigo Cuando me operé Y luego dice la de la de la de la Paula Pero entonces a Wendy No la quieres Sí también Pero Grecia estuvo conmigo La perra Y luego en la de Salva Me dijo Que dijo Es que porque Wendy Está cambiando tanto Conmigo Yo no sé Y mira Ahí están las cosas La gente piensa Que yo me había molestado Con Evelyn Que porque ya tenía Nubia Y que me daban coraje Pero tú sabes Tú muy bien Sabes claro Que cuando una tiene Nubia Una se aleja de las cotas Sé De Evelyn Fue la que también Se empezó a alejar De mí Porque no sé por qué Pero porque ella misma Le contó cosas A su novio de mí Yo la dije Joto Tú le has de platicar Algo malo de mí Porque el viejo Me odiaba No sé por qué El viejo mío Odiaba Si me entiendes Le cae a yo gordo Y la Salma Y la Luisa Y así nos volteaba La cara a nosotros Si me entiendes Que ni me interesa Porque pues a mí ¿Qué? Pero yo por eso dije Ay no Yo qué necesidad Tengo de ir a la casa Del Joto Que me volteé La cara del novio Pero yo nunca quise decir eso Porque si yo decía eso Que iban a decir Ay de seguro Lo quisiste acosar O de seguro Te tienes No sé qué coraje Al viejo Entonces yo por eso Nunca dije nada Y la gente Mucha gente Bien pendejamente decía Ay le tienes coraje Que por eso Por novio Ay por favor Entonces Jota Este tú sabes que una cambia Cuando una tiene novio Una cambia Y una vive más con el novio Se la vive más con el viejo Y es normal A Dios con respeto a la relación Es normal Jota Porque yo lo he hecho Muchas veces A ti te aclapas A mí me pasaba bien Esto cuando andabas con Pepe Ajá Ay No pero a ti Más que a nadie A ti te tocó más A ti ya la patas Cuando yo tenía novios Que yo ni les Hasta ni te hablaba Te olvidabas No hablaba días Sin hablarte Y sin verte Y nada más Nos decía adiós Y le llamamos Y Paula Y de repente A veces le preguntaba A Paula Paula A Wendy Ay ya sabes Jota Y cuando se peleaba Con el marido Que se haría mal Era cuando ya Nosotras pasábamos Yo lo sé Yo sé que una relación Así es Jota Pero la gente O sea me decía A veces tan tan tontería Y te digo porque Ya ahora ya des Y mira Cómo pagó El otro hombre Para que veas Para que veas Y que tiene Jota Y yo siempre dije Una debe de estar Nada más como amiga En los momentos difíciles Si o no Porque para la pena Y el escándalo Una está en todo Pero dije No por ejemplo La Jota se sentía mal Y todo Y yo pienso que a veces También la marrana Pues a veces Tú crees que no lo ha de extrañar Pues claro Tan solo Te acostumbras Verdad Jota Es que te acostumbras Trae tu perro culo Ya le bajaste al vidrio Perro Mira Se acaban de lavar La camión Seguieron en la perra Cómo me dejó el vidrio Todo perro Lo empañado No pasa nada Qué puto Por eso dices Que no le bajará Sí Ay Para que no se saliera el aire No putas Vas a llegar a la farmacia ¿Verdad? Sí Por una escotex Ay te acuerdas de pachita Ya no es tan pachita Ya no es tan lleno de puerto Sí De corazón De corazón De corazón De corazón De corazón De corazón Deja de comprar Panto para sol Recuerda que ya Todavía ando bien mala Tú ya no te hagas No ya no Llámelas hasta acá Como estabas bien mala Me da como yo Tú siempre has comido bien harto Chile Estaba bien enchilada Hermanas Dice para acá Pamela Cabrera 100 mil suscriptores Sí hermosas Ya somos 100 mil mamonas Haganme cuenta corta Como les estaba comentando Yo estaba llena de estética Como toda una chavita Obviamente pues me hacía trabajar Hermana Hoy fue un día laboral Pues tranquilo Ya me hice la cruz Desde temprano Me voy a la mañana al gimnasio Ya saben que yo soy muy perra Y pues hace rato Me había dicho Wendy Ay hermana Pues hace rato Como a las dos Me mandó un mensaje Me marcó Me dijo vamos a comer Le dije vamos De una vez vamos a comer Y yo pensaba que Le marcamos a Kimberly Y patitas punto tres y medio Pues apenas estaba Acababa de levantar Total ya hicimos una cita Para irnos a coctelear Las cuatro Ojalá y que se pueda Ya también Wendy Le dijo Paola Y también ya le dijimos A Kimberly Y pues a ver Cuando vamos También va a ir Vanesita Va a ser el verdadero cuerpo Hermana Vamos a ir a comer A jotear A culturistiar Le estaba diciendo Estábamos platicando Hace rato que estábamos comiendo Ahí Estábamos comiendo En Miña del Mar Y le estaba platicando Le digo ay hermana Vamos a jotear Tengo ganas como de salir A jotear con ellas Desde hace bien harto Ustedes saben hermosas Que yo siempre les he dicho Tengo ganas de ir a jotear Con ustedes Ahorita pues ya somos Los dos ayeres Gracias a Dios Pues ya una ya va Un poquito más Ya está mejorando En todos los aspectos Hermana Yo pues a mí ya saben Agarrar A aprovechar la oportunidad Que estas culeras Tienen su tiempo Porque andan de arriba Para abajo Trabajando de un lado Y de otro Yo digo pues también yo Ahorita que también Tengo chancecita Dije salí a comer Hoy 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 Ahorita les estaba comentando Que me voy a ir a grabar El podcast En Chulada MX Así es que los invito A que se suscriban hermanas En Chulada MX En el Cocktail Podcast Hoy es la grabación Y el video va a salir Este próximo viernes Si Dios quiere Así es que vamos a estar ahí 3,403 personas Regálenme su like Hermanas Nomás de darle Y por venganza Dice por acá Ya somos 100,000 suscriptores Muchísimas gracias A todos ustedes La Evelyn Ya está en el top Dice por acá Tortas Car Sam Sam Felicidades Cari Por los 100,000 Cari ya llegaste A los 100,000 Dice ya somos 100,000 Ay hermanas Gracias de verdad Estoy muy emocionada Neta Neta que ya somos 100,000 Estoy súper emocionadísima Mamonas Neta que sí Comadres Me pongo Visca Virola y pendeja Mamonas Disculpenme Se me hizo el truco El tema Y el escándalo Ya saben que una anda acá En plan de mujer Hermanas Si ya somos 100,000 suscriptores Ya me salieron los mensajes Es que rápidamente dije Vamos a meternos Que pásame Pásame uno de los centros Que voy a comprar Que un gel Que es perrísimo Para el gastro Que es la muchacha Ay no le creo Que me regenera Que te regenere la cara Y a ti la piel Pinche fea Ay oila Pero si a chumija No tiene papas Tampoco sí Hermanas Ya somos 100,000 suscriptores Vamos a mandar saluditos La perra me dice Y a ti la cara Cómo se llega a traver Si yo uso mi pomada De la campana Estúpida Atrevida Igualada Dice Ya llegaste a los 100,000 Derek muchísimas gracias Vayan con Rosita Alex Macías Saludos Estúpida Cari salúdame Te dejé mensaje en Instagram Anaor La Wendy feliz Porque la mordió el Marlon Ay no Eso no es cierto Yo pienso hermana No me hagan caso Yo pienso que mi hermana No la mordió el Marlon De verdad De puerquitacha No se los apelo Ella siempre ha sido muy así Si dejen que me les acabo De contar esta historia Que no le acabamos de contar Pero como ella es muy perra Y me dice cosas en su canal Pues yo también le voy a decir cosas Aquí en mi canal hermana Les voy a destapar también Una vez estábamos en un cuarto Con un viejo Y después yo estaba así En morrita acostada De ladito Y Wendy como siempre Era bien puerca Siempre a ella le gustaba Siempre Lugar donde nos quedábamos Lugar a donde se echaban Los viejos Siempre Y pues una tenía que estar Esperándola Y miren más Con este cuerpecito Y antes no estaba así Antes estaba un poquito Más dañadita Hija de la chingada Así la Hija de la chingada No hombre Le me hace rato Me dice Ay te mires bien fe Le digo Ay Jota Y tú con tu cabello Bien amarillo Y tú muy no es seco Le digo Pues ni modo Hermanas Y estábamos acostadas Y de repente Estábamos así Y me quedé dormida Wendy siempre ha sido De esas ridículas inventadas Ahí viene la perra Siempre ha sido De esas ridículas inventadas Que se cree bien mujer Que se cree bien mujer Que se cree bien mujer ¿Qué es? Ferra Me estás grabando Como un corro Puto ¿O es que sí? Sí puto No hermano No Le estaba con Acabando Le estaba Le postulis Te daré de Jota Yo no te dije Que apagarás el coche Y tú porque lo apagaste ¿Por qué me dijiste Apagale? No te dije Bájale Mira Jota Compré un gel Y compré Unas papas Para mi gastronomía Mira que mi hermana Me haga un licuado Porque o Mauro En la mañana Mauro Mauro es de buena boca ¿Verdad? Sí Me ayudaste Bueno total que ya estábamos Nos quedamos ahí Como Wendy Siempre que era bien mujer Y siempre que le echas A todos los viejos Me quedé acostada De ladito Y de repente Se escuchó Los gemidos de la Wendy Con las cincelos Que me corrientes De ahí lloré bien ¿No te acuerdas? Te corrió ¿Te acuerdas que me corrieron? Y yo no me Y yo lloré Y yo te dejé Y te dejé Que te fueras Sí Era esta perra Porque yo tenía la reata Una reata Es una reata Que eras de perra Preferiste siempre Una reata Que una amiga ¿Y tú no? No Pinche perro Si el día que me dejaste Aquí te fuiste Con el viejo Este que Con el Jimmy Te cogió Y te dejó solo En un hotel Porque te echaste A su papá Jura es mentira ¿No juras que es mentira? Ay Jota Jura Estás loca Jura que es mentira Que el viejo Ay no Ya dame Jura 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 que es mentira Que tú te echaste A su papá Jota cállate Que tiene No No Vamos a abrir Vamos a hablar Vamos a hablar Ya ni modo Se echó a su papá Ya ni modo Jota ya dije Y él No voy a decir de quién Ya lo dijiste No Este es el Mariano Todos son del Mariano El papá del muchacho Y el muchacho Se quiso vengar De la calle Y se la llevó A un hotel Que se llama Camón Serrat Y me dejó Encuera Mira Don José Mira Don José Mira Don José Ay dejó Jotelísimo Mira chingada madre Nomás lo atropelló Ay que tiene Tú Ay ese culero Y hágate cuenta Que la Karina Pues se la llevó El viejo Verdad Se la llevó El viejo Y le dijo Pues así La cogió Y todo Pero él ya iba Con eso en su mente De que ya había echado Esta su papá Y que me la dejan Encuerada Sin ropa Y sin nada En el hotel Tirada En el baño Con las patas En la taza Y las muchachas La neta Las muchachas recamaneras Te hicieron el paro Y te la levantaron La Maite La Maite fue a ver Que era yo ¿Cuál Maite? Maite La J Maite la J Fue a ver Que eras tú Le dijeron Tú la conoces Le dijeron a Maite Y luego Pues ya dijo Que sí Y las muchachas Te prestaron ropa Me dieron un pantalón Un pantalón Las chicas de la recamanera La verdura Para el cabrino Ay me iba a parar Con Magda Pero hay un solo ¿Dónde vamos? A llevarme ¿Te llevo yo? Sí Adiós Y haz de cuenta Que después ¿No vas y con la mamita? No Ok O pasamos por ahí Nada más le detamos Y haz de cuenta Que Hagan de cuenta Hermanas Que pues la verdad Yo Yo este Pues como chava Verdad Yo sentí feo Porque Cari Pues llevo llorando Y todo A mi Ay siempre llegaba a mi casa A llorar Estos putos dramas Te me escondías Y Paula Cuando me vean Ay J Pero la otra vez No te pases de verga Te agarías Hagan de cuenta Que la Karina Ya era una exageración Lo que hacía Ya tomaba Y si se drogaba poquito Ya lloraba Para todo Lloraba Ya traía un sufrimiento En su corazón Muy grande Ay que Le agarras Y te agarras Y te agarras Como dijo mi mamá Trae mucho sufrimiento Ella Y te rezaba Verdad Y luego iba Miren la perra Me calla bien gordo Porque la perra Por esta calle Que vamos pasando Desde allá La veíamos la pata Así yo Y venía así Llorí Toda peda Y pendeja Y con la mona Y Y la saci Y La lagrimotas Y yo decía Ay Jota Ahí viene la Karina Llorí Lloré Y nos íbamos Y luego iba Pero corriendo a la casa Con mi mamá Y tiraba a la mona La Jota la tiraba Y llegaba bien mamá Ay padre nuestro Que sabe que Y la Karina lloraba más Unos perros mocotes Si o no Jota Si o no Y lloraba bien feo Ay ya no mal Le rezaba a mi mamá Y se salió Y otra vez se ponía loca Y ya andaba bien El pinche puto loco La verdad Jota Y luego ese día Que pues la dejaron bien Fue por echarse al papá Por echarse al papá Del muchacho Pero el muchacho Primero se echó A varias amigas Y ella fue más perra Y dijo Ay ay Y ella dijo Ah tú te echaste a varias Ay Jelica Dijo Tú te echaste a varias Ay que Ya fue Ya lo vamos a terminar Sobrecalentamiento Del teléfono Por eso Bueno ya lo vamos a terminar Hermanas Y mañana le seguimos Con más escándalo Cuídense Muchas bendiciones Y todos los trucos Mamonas Bye bye Ahorita me voy a ir A chuladas MX Al podcast hermanas Así es que recuerden ¿Qué creen que no nos fuimos? Che perro Me asustas perro Ya lo quité mejor de ahí Mejor lo agarro en la mano Sí mejor Para el personal Mejor así Ay subele más a la idea ¿Para qué? Ay que casi quiere ponerlo En una cosa Ay que tierra Hermanas 3.104 personas Vamos a tomarle captura Voy a agarrar tus trucos Hermana Para que la gente Ay Espérame así Ay lo que monta Ese celular Es el en vivo Ya lo termino Hermana Nosotros hablando de todo No ¡Gracias!